¿Tiene 20 millones de dólares? Entonces quizá pueda hacerse con el primer Porsche de la historia. El Type 64 es un coche único en el mundo. Solo se construyeron tres unidades. Uno de los vehículos fue destinado a la competición y los otros dos pasaron a manos privadas. Solo uno sobrevive al paso del tiempo y ahora se suba hasta el mejor postor. Es tan original que no se lo van a creer. Cada detalle del coche es original, nunca ha sido restaurado. Solo se ha cuidado. El coche es una pieza histórica que será difícil de encontrar. El Type 64 fue el precursor de la primera serie de coches deportivos producidos por Porsche. El automóvil se exhibe estos días en Londres. Después será subastado en California entre el 15 y el 17 de agosto. Se espera que el mejor postor ofrezca entre 15 y 20 millones de dólares. Gracias. Gracias. Gracias.